La sombra voló un día en el pan Y el polvo del camino entre la piel Fue solo lo que vi Porque se fue Pasó que triste abrazo la camistación De nochecita llegando a dormir Y la voz que me suele sobre la voz Que solo quiero ver el gracio Baja, cobre la luz, mamá Se me han perdido los sueños Muy lejos sin jamás Ahora le interese que desalentos La vaca estrella no está Ya no me lo dan de pie Es que tengo que buscar La que me ha salto Y no me ha salto en el recuerdo La vía que ha quedado en el recuerdo Las puras viejas de la terminal Años después, tus ojos, tu color Una historia que no aprende a votar Y ni la pampa ni la teman Oye, en el ronco, su coco y la ceniza La vía que han sumado en el recuerdo on Años después, a los 기대를 Siempre Parece que llegaremos Cuando el castellano está Ya no me enojaste riendo Es que tengo que buscar Más al norte Más al norte Más al norte Más al norte ¡Gracias!